¡Vas allá de torturar animales indefensos! Activistas se manifestaron con un performance en contra de las corridas de toros la tarde de este martes en la Plaza Nueva Tlaxcala. Convocados por la agrupación Anima Naturalis, jóvenes semidesnudos simularon tener banderillas con sangre en su espalda. Además, emitieron mensajes en contra de la tauromaquia en el marco del Día Mundial de los Animales. Ofreciendo el apoyo a la reforma de ley que permite prohibir las corridas de toros. Dejar de exceptuar la muerte de un animal ante las leyes, yo creo que es un paso muy importante para la humanidad. Es un proceso importante de evolución que debemos de cumplir todos. Algunas personas que observaron el acto expresaron su opinión acerca de la propuesta de prohibir las corridas en la entidad. Estoy en contra. No, no estoy a favor. Pues porque lastiman mucho a los animales. Está mal porque pues como quiera son animales y no tienen ni voz ni voto. Entonces, estoy en contra. Estoy en contra. ¿Por qué? Pues no le veo caso sacrificar a un animal nomás porque sí. Mi postura es como taurina, ¿no? De decirse a los toros, porque para mí no es una tortura, ¿no? Para mí es un arte, es una cultura, que es la única ejercicio o fiesta, puedo decir, que envuelve todas las artes, ¿no? Que yo no he visto ningún otro espectáculo que te brinde pintura, arquitectura, arte, fotografía, cine. O sea, que envuelva en realidad todo y lo puedas disfrutar, ¿no? No nosotros como tabrinos no lo vemos como de forma sangrienta. Me gustaría conocer al valiente que se arrime a un toro de libia a torturarlo antes de que entre al ruedo. Nada más, con uno que me presente me quito de las corridas de toros y me encargo de difundirlos por todo el mundo. En Saltillo hay personas que han dejado de ser aficionados a las corridas de toros. Yo era novillero anteriormente, pero ahora con lo que se vive de violencia aquí en la sociedad que tenemos a nivel nacional, ya no quiero saber nada de los toros. Al ver en este espectáculo, desgraciadamente, pues se ve la violencia, ¿verdad? Entonces totalmente estoy... me cambié. ¿Anteriormente por qué le empezamos? Era por tradición familiar. Con imágenes de Antonio Vega para RCG informó, es Saúl García.